Y justamente para platicar sobre este tema, Jorge Herrera, cofundador del Instituto RIA, está con nosotros esta mañana. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy bien. Esto que implica esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si una persona que consuma marihuana esta noche, por ejemplo, o esta tarde, o este día, es detenida por la policía y trae 10 gramos, 10 gramos de marihuana, ¿no debe ser detenido, no debe ser procesado? Bueno, es un retroceso el tema de la Corte, por supuesto, la decisión que tomaron respecto a ese caso en específico es incongruente sobre otros temas que ya ha resuelto la Corte, específicamente pues el derecho a consumir, como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad y todo lo que ha dado apertura a tener la posibilidad de tener plantas o cultivar en nuestras casas y que pues ahí todavía COFEPRIS tiene una deuda de decidir pues cómo es que podemos realmente ejercer ese derecho. Entonces, por eso surgen estas confusiones o problemas en los que pues tenemos también que decidir qué otras actividades deberían de estar contempladas bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como es el tema de la aportación, la posesión de la planta o de algunas cantidades para poder consumir para uso personal, ¿no? Sí. Pero el tema de la decisión de la Corte pues únicamente tiene un impacto en el caso que se discutió, que fue de Edgar N., una persona que fue acusada por narcomenudeo, y que lo que pretendía el proyecto de la Corte que fue aprobado era que fueran los jueces locales, los ministerios públicos los que estuvieran encargados de evaluar si una persona es consumidora o una persona es narcomenudista por otros estándares que no necesariamente es la tabla de portación máxima que está en la Ley General de Salud, que establece que arriba de 5 gramos es considerado, la portación de cannabis por arriba de 5 gramos es considerada narcomenudeo. Entonces, pues sí, si bien se establece que es inconstitucional el penar o el sancionar a una persona que porte por arriba de 5 gramos cuando es para consumo personal, también se deja discrecionalidad de jueces, o sea que sean quienes están a cargo de investigar o de probar que una persona está portando cannabis, para consumo o para comercialización, y pues en el sistema de justicia actual pues sabemos que se pueden realizar este tipo de detenciones o este tipo de sanciones únicamente por cómo se ven las personas, por cómo se visten, por cómo actúan y no necesariamente por estándares como que se estaba probando que una persona estaba comercializando, que había un delito, un crimen que tiene una víctima, que tiene violencia, que no es el caso de los delitos de narcomenudeo, donde sabemos que no es, esos no son los delitos que queremos estar persiguiendo, de personas que están en situación de marginación, de personas que a lo mejor estaban portando algunas cantidades por encima de las permitidas en la tabla de orientación de la Ley General de Salud, pero que pues se debería estar protegiendo su derecho al libre desarrollo. Sí, Jorge, recuérdanos cuál es el estatus legal de la marihuana en México en este momento, en qué es lo legal, qué es lo ilegal, qué es lo que está pendiente en el Congreso, qué es lo que está pendiente en el gobierno federal, cuál es el estatus de la marihuana en México. Pues seguimos esperando a que el Congreso regule, eso es una decisión que tendrá que tomar el Poder Legislativo y el Poder Judicial ya se ha pronunciado respecto a este tema en otras ocasiones, estableciendo que el derecho al autocultivo, a tener plantas en nuestras casas y que otros ordenamientos, otros poderes como el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo podrán decidir el número de plantas o cuestiones más específicas. Pero en respecto a la aportación, pues únicamente se puede aportar hasta 5 gramos de cannabis todavía. Y la decisión de la Corte solamente tiene un impacto en el tema de Edgar o del caso que se discutió, porque no llegó a los 4 votos, ¿no? Ahora tenemos este sistema de jurisprudencia por precedentes, en donde si un caso se resuelve con 4 votos, entonces es aplicable para jueces locales o en toda la jurisprudencia, ¿no? En todos los... así se deberían de resolver casos posteriores, pero en este pues no fue así porque solamente 3 de los ministros votaron a favor del proyecto, entonces pues en el caso de Edgar sí van a tener que ser jueces locales, ministerios públicos quienes decidan si era una persona consumidora o una persona narcomenudista, pero en el caso de otras personas que sean detenidas o que estén viviendo esta situación de criminalización o que estén enfrentando conflictos con la ley por poseer o portarse cannabis, pues sí se guiarán por cómo está en la tabla de la Ley General de Salud y si se encuentra una persona con más de 5 gramos todavía se puede criminalizar o se le puede sancionar, y puede ser acreedor a estas penas, y es lo que tendría que cambiar por parte en la ley o al menos es lo que tendría que reconocer la Suprema Corte, de que esto es una medida desproporcionada que está afectando a personas usuarias, que está promoviendo el tema de estigmas, discriminación, y lo que debería de suceder es que se tiene que declarar inconstitucional el delito de posesión simple justamente porque ya se ha declarado que el consumo de cannabis es parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿cómo es que se puede proteger un derecho pero al mismo tiempo sancionar actividades que van relacionadas al ejercicio de ese derecho? Sí, pero bueno, si yo la quiero consumir por mi libre desarrollo de la personalidad, si yo tomo la decisión de consumirla, ¿todavía no la puedo cultivar en casa? Pues es posible cultivar en casa, pero hay que solicitar un permiso a COFEPRIS, que es lo que ha estado sucediendo en la decisión de la Corte el año pasado sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en la que decía que había artículos de la Ley General de Salud que debían de modificarse para permitir el cultivo o el poder tener nuestras plantas en nuestras casas y ahí se comisiona COFEPRIS o se responsabiliza a esta institución para que diga cómo es que se puede ejercer ese derecho al autocultivo, cuáles son los criterios que se deben de tomar para poder tener nuestras plantas, y es ahí también el debate de si tendremos que estar solicitando una licencia, un permiso al gobierno diciendo cuál es el domicilio donde vamos a estar ejerciendo este derecho. Pues esa normatividad la tendrá que establecer el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo en este caso mediante. La realidad es que se sigue consumiendo marihuana manchada de sangre, Jorge. Y ese es el problema, que ya deberíamos de tener un mercado regulado, con licencias, decidiendo quién puede producir, cómo, bajo qué criterios puede comercializar, cobrar impuestos, canalizarlo a sectores estratégicos y dejar de estar recurriendo al mercado ilegal, que es lo que está fomentando mucho la violencia, lo que está fomentando el poder económico del crimen organizado y que nos tiene en estos ciclos. En este contexto, Jorge, Vicente Fox, expresidente, ¿qué papel está jugando en el tema de la marihuana? Porque vemos que es socio de empresas o de negocios que distribuyen productos no con la sustancia que está prohibida, entre comillas, sino con medicamentos y con artículos que tienen con base a la marihuana. Así es, pues, Vicente Fox es parte del consejo de una empresa que se llama Chiron, que es de cannabis medicinal, o productos para estética, belleza, higiene personal, que contengan cannabis o cáñamo, que es esta otra variedad de la planta que no necesariamente tiene tanto THC, que es la sustancia que tiene, pues, más impacto psicoactivo, ¿no? Entonces, pues, muchos de estos productos justo tienen todas las propiedades medicinales, terapéuticas y que, pues, también deberían de estar ya en un mercado regulado y eso es una decisión que el Poder Legislativo tomó desde hace mucho tiempo, en 2017, 2018, de, pues, sí, permitir la comercialización de estos productos justamente por su valor medicinal y terapéutico, y, pues, no solamente Fox, hay ya muchos... Pero sin THC, ¿no? ...muchas personas que están interesadas en entrarle a la industria. Pues, hasta ahora, lo que permite la ley en términos de cannabis medicinal es, sí, productos con bajas concentraciones de THC. Con CBD. Así es. Con CBD, no con THC. Sí, ahora, ¿yo puedo ir a Estados Unidos, comprarla legalmente en Estados Unidos y traerla a México para consumo personal, este, con THC? Y con CBD ni con THC justamente porque como aún no tenemos, pues, un tratado de comercialización con Estados Unidos, por ejemplo, entonces es difícil la importación y exportación, ¿no? Pero también el tema de la seguridad en los aeropuertos o qué tanto podemos traer productos, pues, todavía nos puede poner en riesgo. Pero sí, la idea es que podamos, pues, ya tener acceso a productos que también están siendo comercializados en Estados Unidos y, pues, tener un mercado que cobre impuestos, que crea empleos en México también. Sí, es decir, estamos a años luz todavía de que esto pueda ser de libre consumo, de libre compra, que pague impuestos, que esté regulado. Pues, somos optimistas, creemos que el Congreso se va a apurar para discutir la ley de regulación a nivel federal y con eso, pues, podemos tener ya un mercado para uso personal, o sea, también tener acceso a la planta o a productos con THC para satisfacer las necesidades de todas las personas usuarias de cannabis para ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, como ya lo ha reconocido. Jorge Herrera, cofundador del Instituto RIA, muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos en contacto, si te parece. Gracias, bonito día. ¡Reporte 100!